sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo dios les bendiga en este tutorial vamos a aprender 15 atajos de teclado bien vamos por el primero comienza una nueva línea en la celda bien vamos a hacer dos ejemplos nos situamos en una celda por ejemplo yo voy a escribir mi nombre y mi apellido voy a escribir mi nombre Harold y yo mi apellido quiero ponerlo en otra línea tan solamente machucamos las teclas alt más enter ahora pongo mi apellido y presionamos enter y como ven mi nombre y mi apellido están en distintas líneas ahora veamos otro ejemplo quiero poner el año 2019 y 2020 primero pongo 2019 presiono las teclas alt más enter y ahora pongo el 2020 presiono enter y como ven están en distintas líneas atajo de teclado número 2 insertar un comentario bien y cómo lo hacemos eso simplemente nos direccionamos en una celda y presionamos las teclas shift más f2 y como ven aquí tenemos nuestro cuadro de comentario aquí podemos poner nuestras notas o una definición de una palabra y cómo hacemos para mostrarla le damos clic a la celda y presionamos anti clic y le damos clic donde dice mostrar ocultar nota y como ven ya se puede visualizar atajo de teclado número 3 insertar la fecha actual bien nos direccionamos en la celda que queremos que esté nuestra fecha y presionamos las teclas control más coma y como ven ya tenemos nuestra fecha atajo de teclado número 4 muestra el formato de las celdas seleccionadas bien yo voy a trabajar con estos datos y los voy a seleccionar y voy a presionar las teclas control más 1 y como ven aquí ya tenemos nuestro cuadro de formato de celdas por ejemplo le podemos aplicar un borde interior y también el contorno aquí podemos poner el color por ejemplo también podemos aplicar un relleno también lo podemos proteger podemos aplicar el fuente negrita cursiva normal o también el tamaño de la letra la alineación si queremos con sangría si queremos centrarlo en tanto horizontal y vertical y si estamos trabajando en número no simplemente presionamos aceptar y como ven sólo lo que hicimos es aplicarle un borde interior y externo atajo de teclado número 5 insertar la suma total bien yo voy a trabajar con este cuadro en la cual hay tres columnas y lo que yo quiero saber es la suma total de cada una de ellas bien vamos por el primer ejemplo lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos que queremos sumar incluyendo la celda vacía en la cual va a estar nuestro resultado y presionamos las teclas al más igual y como ven ya nos salió nuestro resultado ahora vamos a hacer dos a la vez seleccionamos todos nuestros datos incluyendo la celda vacías y presionamos las teclas al más igual y como ven ya nos salió el resultado atajo de teclado número 6 ver ocultar cinta bien pero que es la cinta la cinta son todos los comandos que tenemos en la parte de arriba por ejemplo este grupo de comandos se llama portapapeles este otro grupo se llama fuente alineación y así tenemos bastantes comandos para ocultarla simplemente tenemos que presionar las teclas control más f1 y como ven ya las tenemos ocultas para poder volverlas a ver presionamos las mismas teclas control más f1 y como ven ya las tenemos de vuelta atajo de teclado número 7 repite el dato de la celda izquierda bien yo voy a trabajar con este cuadro en la cual hay varios nombres con sus respectivos sueldos y lo que quiero es llenar estas celdas vacías con sus mismos sueldos esto lo podemos hacer en una sola celda o en un rango bien vamos con el primero nos situamos en la parte derecha de nuestro dato y presionamos las teclas control más d y como ven se ha copiado aún tiene el mismo fondo también tiene las mismas líneas que son de color celeste y el color del número ahora veamos en un rango nos situamos en la parte derecha presionamos las teclas control más d y como ven también se ha copiado atajo de teclado número 8 nos lleva al límite de cada dirección en la hoja de trabajo y cómo hacemos eso tan solamente presionando las teclas control y las flechitas por ejemplo le doy clic a una celda presiono las teclas control y la flechita para abajo y como ven ya estoy en la última fila ahora presionamos las teclas control y la flechita hacia la derecha y como ven ya estoy en la última columna y en la última fila ahora presionamos las teclas control y flechita para arriba y como ven ya estoy en la primera fila ahora control y la flechita izquierda y ya estamos en el inicio Atajo de teclado número 9, reduce la cantidad de una celda en dos decimales, bien esto lo podemos hacer en una celda o en un rango, por ejemplo yo aquí tengo un número con 10 decimales, que hace la mayoría para quitarlas, se va en la parte de arriba y le da clic donde dice disminuir decimales, y así uno por uno, pero que pasa cuando tu trabajas con 20, 30 decimales no vas a estar dándole clic uno por uno, simplemente con las teclas control, shift y más uno, le puedes quitar hasta que te quede con dos decimales, ahora veamos en un rango, seleccionamos todo nuestro rango y presionamos las teclas control, más shift y más uno, y como ven nuestros números están con dos decimales. Atajo de teclado número 10, cambiar el formato de número a porcentaje, bien esto lo podemos hacer en una sola celda o en un rango, bien por ejemplo voy a seleccionar mi número y presionamos las teclas control, shift y más 5, y como ven este número ya está en porcentaje, ahora veamos en un rango, seleccionamos todo nuestro rango y presionamos las teclas control, shift y más 5, y como ven ya está en porcentaje. Atajo de teclado número 11, elige la fila entera, bien nos direccionamos en una celda en la que queramos seleccionar una fila, por ejemplo yo le voy a dar clic aquí, y presionamos las teclas shift y más espacio, y como ven ya tenemos seleccionado toda la fila 7. Atajo de teclado número 12, eliminar una fila, bien por ejemplo en este cuadro hay datos que repiten, por ejemplo el nombre Paola, apellido Ramírez, edad 20, y en la parte de abajo repite, bien voy a eliminar por ejemplo toda esta fila, yo quiero eliminar toda esta fila porque no hay más datos, y simplemente le doy clic en la fila 7, y presiono las teclas control más guión, y como ven toda esa fila se ha eliminado. Atajo de teclado número 13, activar letra negrita al texto seleccionado, esto lo podemos hacer en una sola celda o en un rango, bien voy a seleccionar mi texto, en este caso en una sola celda, y presiono las teclas control más 2, y como ven el texto está en negrita, ahora veamos en un rango, seleccionamos todo nuestro rango, y presionamos las teclas control más 2, y como ven cada texto está en negrita. Atajo de teclado número 14, eliminar una columna, bien por ejemplo yo quiero eliminar toda esta columna que está en verde, simplemente le doy clic en la letra A, y presiono las teclas control más guión, y como ven toda esa columna se ha borrado. Atajo de teclado número 15, activar letra cursiva al texto seleccionado, bien esto lo podemos hacer en una sola celda o en un rango, bien voy a seleccionar mi texto, en este caso en una sola celda, y presiono las teclas control más 3, y como ven mi texto está en cursiva, ahora veamos en un rango, seleccionamos todo nuestro rango, y presionamos las teclas control más 3, y como ven cada texto está en cursiva. Chieno Original V겨 en tu arriba Pideos Interes 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 Gracias por ver el video.